Este programa es un programa especial, porque recibimos visitas, y todas las visitas por supuesto son especiales, pero en este caso, Mile, tenemos visita internacional, ¿no? Así es, y en el día de hoy contamos con visita internacional, y es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Sergés Gipko, que es el autor del libro 125 años, y también al doctor Jeremías Taurisky, traductor del editor de este libro mencionado, y del otro libro que también los estamos viendo, que está en mesas, va a ser presentado el día viernes, que es el metropolita Andrés Sheptesky. Bienvenidos a ellos, bienvenidos a Gipko, que viene desde Canadá, y va a estar hablando hoy con nosotros, y a Yarema, que también viene desde Buenos Aires, una mesa bastante importante y bastante cargada de información. Bienvenidos a ustedes. Gracias, un gran gusto estar aquí. Bueno, muy amable, muy interesante la presentación. Mi primera pregunta, antes de ingresar al tema, hablar del libro y de lo importante para el pueblo ucraniano, este registro histórico, el día en el que estamos, y donde se celebra también la independencia ucrania y la bandera. ¿Cómo ve Misiones en su visita aquí? Por primera vez, ¿no? ¿O ya había venido? Esta es mi cuarta vez. Cuarta vez. Le gustan Misiones. Le gustan mis Misiones. Ahí está la prueba. ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta? Sí, me gusta muchísimo. La gente es muy agradable, muy noble, y siempre me reciben bien. Qué bueno. Yo quiero decir algo que estos días que estuvimos sintiendo mucho frío nosotros, tanto Chico como su hija nos decían, no, para nosotros está lindo, no hace frío. Yo estaba pidiendo una frazada y ellos estaban re bien. Me decían que es menos 40 grados hace en Canadá, ¿no? Sí, sí. El invierno de nosotros sería ideal. ¿Cuál es la temperatura mayor que alcanza Canadá en este sentido? Bueno, para el frío, quizás bajo 40. Es raro, pero sí puede llegar hasta allá. ¿Y en temperaturas altas? A temperaturas altas, 30, 32. Qué lindo. Espectacular, espectacular. Entrándonos un poquito a hablar sobre el tema, el libro, que es lo que nos trae y tenemos el honor de tener su visita aquí. Y cómo fue trabajar en este libro, si le puedo contar la audiencia a nosotros para aprender un poco más de la historia, porque en este libro retrata, habla, también grafica, de la llegada de los inmigrantes, de los ucranianos aquí en la provincia. Sí, sí. El raíz de este libro fue primero mi tesis doctoral, que lo escribí acerca del tema de la inmigración ucraniana a la Argentina. Luego fue publicado en inglés, luego en ucraniano, y luego gracias a Jeremías Tauritsky fue traducido al español y presentado aquí en, bueno, aquí en Misiones en Apóstoles, gracias a la asociación ucraniana Padre Iván Senechín, el presidente de la cual nos acompañó en esta visita. Y el tema surgió que como ya íbamos llegando al 125 aniversario de la inmigración ucraniana, bueno, de los primeros colonos en Apóstoles, misiones, yo pensé que sería bueno usar algunos de los fuentes que yo ya tenía y buscar otros, y así pasó, se realizó un conjunto de fuentes primarias que están en esta colección. Son artículos de periódicos en Ucrania, de la ciudad de Lviv, también de los Estados Unidos, y también otros, en este libro, están en el idioma ucraniano, en el idioma original y traducidos en español. Y allí son, y también tenemos unos documentos que son, bueno, tenemos otras fuentes que son cartas, cartas que fueron enviadas de apóstoles a la iglesia ucraniana católica solicitando un sacerdote. ¿Cuánto tiempo fue la preparación para llegar al día de hoy de este libro, reconectar todo el material, hacer la traducción de las cartas que eran a manuscrita? ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este libro? Bueno, lo hicimos con un poco de prisa porque realmente lo querríamos tener terminado para ahora, para esta semana. Entonces, yo creo que la tarea mía fue más fácil que la de Jeremías. Ya le vamos a preguntar cómo fue el trabajo. Bueno, yo no creo que haya sido mi tarea la más fácil, o por lo menos se me facilitó, porque hay que ir a los archivos, hay que buscar los materiales, hay que estar horas y horas, a lo mejor para encontrar uno o dos materiales, y lo que a mí me dieron era el hecho consumado, es decir, me dieron los artículos publicados en diarios de Brasil, en diarios de Ucrania, en diarios de Canadá y en diarios de Estados Unidos, todos en ucraniano. Pero hay un detalle que justamente hay que aclarar, ¿por qué diarios del extranjero, del exterior, obviamente todos en ucraniano, porque los primeros inmigrantes no sabían hablar otro idioma, tenían que leer en su idioma los diarios, o tenían que escribir a los diarios para sus vivencias. Por favor, queremos un sacerdote, por favor, queremos libros de misa, por favor, pedían otro tipo de cosas. Ahora, es cierto que en la Argentina no había diarios editados por ucranianos. El primer diario editado en ucraniano en la Argentina fue la palabra ucrania, que es el ucraniske slobo, en el año 1924. Por lo tanto, durante 27 años, nuestros primeros inmigrantes no tenían un diario en el país. No quiero tomar en cuenta los diarios de los prorrusos o, en su momento, prosoviéticos, porque nosotros representamos a la comunidad ucraniana libertaria, a la comunidad ucraniana que siempre luchó por la independencia de Ucrania. Sí, yo quería decir una cosa más, y eso está relacionado con el otro libro sobre el metropolitano Andrzej Szczepczewski, que él visitó a Misiones en el año 1922, que este año es el centenario. Pero, ¿dónde hubo un reportaje, un artículo sobre su visita? Todavía no existió el territorio, y datos sobre su visita fueron muy escasos, pero lo tenemos en ambos libros. En este libro, de hace 125 años, tenemos un par de artículos acerca su visita, y también en el otro. Cuéntennos, si quieren, el doctor Fremías, por el libro de Andrzej Szczepczewski, de qué trata, y Ricot, de qué trata, hace 125 años, así el que está del otro lado, tiene una primera apreciación de qué van a ver en estos libros, y de qué tratan brevemente cada libro. Lo que más importante quiero decir del libro de Andrzej Szczepczewski, es que la autora, la doctora Liliana Gentos, que vive en Luigu, realmente quiso venir, este libro lo iniciamos, digamos, la traducción, lo iniciamos antes de la pandemia, se tardó bastante, y ella quería venir. Es decir, a mí me dio una tristeza terrible la guerra de Ucrania, que le impidió moverse de su país. Es decir, ella quería estar acá, porque domina el idioma italiano, y dentro de todo, podría estar hoy, diciendo algunas cosas. Y otra cosa muy importante, que la doctora Gentos, a quien obviamente conozco, y tuve con ella en Ucrania, y conozco a los padres, ella, para investigar la vida de Monseñor Andrzej Szczepczewski, un grande, digamos, de nuestra iglesia, y de nuestra ucranidad, estuvo recluida prácticamente cinco años en los archivos del Vaticano. Es decir, trabajando sobre esta figura. Ahora, una cosa que es también muy importante, yo había leído dos libros de Liliana Gentos sobre el Monseñor Andrzej Szczepczewski, que ella me había regalado en Ucrania. Pero eran libros que en total eran más de 1.200 carillas. Y yo le dije, mirá, Liliana, si yo te traduzco los dos libros con esa cantidad de carillas, no los va a leer nadie. Ella tuvo la amabilidad con los ucranianos de la Argentina, pero yo diría, principalmente con los de Misiones, a donde Szczepczewski había visitado hace 100 años, tuvo la amabilidad de hacer un libro específicamente para la Argentina que consta de 13 capítulos. Y el último capítulo, que lo llamamos capítulo especial, es el que trata de la visita de Monseñor Andrzej Szczepczewski a Brasil y posteriormente a la Argentina. Sí, en el libro hace 125 años son diversas historias. Empezando con la emigración misma, los sacrificios que se hicieron, los sacrificios que se hicieron para venir aquí, tenían que vender todo, y luego tenían que adaptarse en un lugar muy desconocido, muy aislados en la frontera, y estos artículos pues dan una buena imagen de cómo fue la adaptación, los primeros años, luego las consecuencias de no tener un sacerdote del rito griego, católico, y bueno, y ya hay otros artículos que muestran cómo fue la evolución de los ucranianos en apóstoles más adelante. Pero también quiero dirigir atención que hay una galería de fotos, también de imágenes, que para mí es único. Entonces, toda la gente que se esforzaron para hacer eso... Que lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí, ah, qué bueno, mira. Sí, 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 y agradezco mucho a todos los que hicieron contribución a este libro. No fue mi tarea y la tarea de Jeremías solamente. Hoy nos contaron ya que tuvieron mucha revolución desde que llegaron acá, que ya tenían como, ya hicieron notas y demás. ¿Cómo son las expectativas o qué esperan de esto a partir de mañana? Bueno, yo puedo decir un par de cosas pero Jeremías quizás sobre el libro que se va a presentar mañana en el Club Argentino Ucranio de Apóstoles. Un detalle muy importante, por supuesto Milena no lo va a decir, ella es autora del prólogo, pero ¿por qué? ¿Por qué le pedimos a Milena que sea autora del prólogo? porque ella está tarañeta de uno de los primeros inmigrantes que arribó a Apóstoles. Por lo tanto, consideramos que es un lujo y la tenemos acá, encima. A ver, el lujo es mío compartir un pedacito del prólogo de un libro de dos grandes que están con nosotros. Para mí fue nada, fue más emoción y sentimientos desde el corazón que aparte de compartir toda la historia que está en el libro. Y lo volcaste en el prólogo y mañana la idea es justamente tratar de que la gente recuerde lo difícil que fueron los primeros pasos que tuvieron que dar a partir de 1997. Acá hay diarios de 1901, 1902, 1903, eran tres, cuatro, cinco años después que los primeros inmigrantes habían arribado. Es decir, era muy poco lo que tenían, eran muchas las dificultades, las dificultades como las las conocemos, precisamente por los artículos de diarios, porque ellos escribían, por ejemplo, a Brasil, ellos escribían a Ucrania, ellos escribían a Canadá, y ahí es donde se publicaban ese tipo de vivencias. esto sin dudas es una embajada cultural, que nos hace revivir 125 años de historia, también hablando del otro libro, por supuesto, y sin duda que en el trayecto de buscar material, investigar, trabajar en el libro, hay cosas que le queda a uno en el corazón, que impactan, ver una carta, por ejemplo, un manuscrito, ¿cuál es, cuál fue, o cuál es, señor, la noticia, el dato, la experiencia, ¿qué más le llamó la atención, o que usted puede destacar, y que pueda contarnos? Sí, una de las cosas que me afectó mucho en hacer este libro, y una de las razones principales, fue el hecho de que que hemos podido a través de una traducción, traducir cartas y así escuchar las voces de esos mismos colonos, esos inmigrantes, y ahora están, con este libro, están comunicando a sus descendientes a toda la provincia de Misiones, de manera directa, de manera directa y en toda la Argentina. Entonces, eso para mí fue uno de los frutos de este libro. Claro. Yo creo que cuando siempre tenemos el bloque habitual con Gabriel Boresky, nos habla de cómo de cómo está pasando Ucrania en este momento, una situación muy complicada, que vengan a tu casa y empiecen los saqueos, ¿no? Prácticamente es una soberanía donde ingresan y hacen lo que están haciendo, ¿no? a través de estos libros lo que se genera es soberanía. Sí. Y ahí está la frase de saber de dónde uno vino para saber hacia dónde va. Y uno ve a Ucrania en representación del libro, en representación de ustedes, estando con Milena, con cualquier descendiente ucraniano que uno se cruza, es una embajada ucraniana. Es increíble, es resaltable, es realmente destacable de que cualquier descendiente ucraniano tiene esa misma fidelidad con lo que está pasando allá, pero acá. Sí. Y como se ha dicho, vamos a, mañana será el aniversario de, mañana es el 24, de la independencia de Ucrania. Y sí, tenemos este libro publicado en un aniversario, pero también con el recordario que entre los sacrificios y entre los temas está aquel que durante muchos, muchos años, muchas décadas, no hubo una Ucrania independiente. Hubo unos años que también están descritos en este libro, porque vino, hubo una visita de un delegado de la República Ucraniana Nacional Occidental, que vino después de la lucha por la independencia y vino a visitar a Misiones. También son estatutos bastante únicos que se ha conseguido para este libro. y eso sirve también para recordar que hubo un movimiento y hubo una Ucrania independiente en los años 1917 hasta el 21. Y ahora estamos, ya, somos testigos a un ataque a Ucrania de nuevo. Una amenaza a su independencia. Como para ir cerrando este bloque tan especial, creo yo, ¿no? ¿Qué mensaje nos quisieran dejar ambos por la situación de Ucrania y para que todo aquel que está escuchando del otro lado sepa y sienta lo que vive un ucraniano y un descendiente ucraniano? Sí, voy a hacer referencia a un par de hechos. El primero fue que en el año 1921 la Argentina como me parece el único país en todas las Américas reconoció la Ucrania independiente. Y el segundo es que en el año 1991 después de un referendo en la cual casi el 92% de los ucranianos votaron en favor de la independencia incluso una mayoría en la Crimea Argentina fue entre los primeros países que reconoció la Ucrania independiente de nuevo. Y una cosa muy importante porque ya digamos evidentemente hay que cerrar es que el país que realmente fue el primero en reconocer la independencia de Ucrania Polonia hoy es uno de los países que más ucranianos ha recibido más refugiados y nosotros realmente le damos un agradecimiento de corazón a nuestros hermanos polacos. Muy bien, bueno, muchas gracias, gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Invitarlos y extender la invitación a todos los que quieran participar de lo que va a ser la exposición principal de estos dos libros empezando por el día 24 y continuando por el día viernes y bueno, agradecerles a ustedes por su tiempo, agradecerles por la visita es un honor para nosotros y para todos los ucranianos el trabajo que están haciendo ustedes dos. Gracias a ustedes. El honor es nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!